El Ministerio de Salud Pública informó este domingo de 463 nuevos casos de COVID-19 para un total de 118.477 de casos acumulados en el país. Reporta 6 defunciones notificadas por los centros, una ocurrida en las últimas 24 horas. Claudia Rodríguez tiene los detalles. El informe epidemiológico número 206 da cuenta de que se realizaron 4.879 muestras de PCR en las últimas 24 horas para un total de 519.366 las realizadas desde la pandemia. De estas, 400.889 son descartadas. Con los nuevos 463 casos se elevan a 118.477 los infectados por el virus y a 22.220 los casos activos. Salud Pública reporta además 6 fallecidos notificados por los centros de salud. Uno ocurrido en las últimas 24 horas, elevando los muertos por coronavirus a 2.173. Mientras que los recuperados son 94.084. Unas 697 personas se encuentran ingresadas. 168 en unidades de cuidados intensivos y 95 con ventilación. Se encuentran afectados por el COVID-19. 403 trabajadores de la salud, 263 embarazadas y 11.081 menores de 20 años. La tasa de letalidad se ubica en 1.83% y la positividad de las últimas cuatro semanas está ubicada en 13.34%. Claudia Rodríguez, CDN.